... ... ... ... ... ... Hay que hacer. Llamamos al general. Consulto esta frecuencia que está en uso. No es necesario el sintonizador, pero... Consulto esta frecuencia que está en uso. Hola CQ40, CQ40 metros, hola 40 metros. Hola CQ, CQ40, CQ, CQ, llamado general. Este es Charlie Eco3, Oscar Papa, barra portable, llamando general. Charlie Eco3, Oscar Papa, barra portable, llamando general en la banda de 40 metros. Hola CQ40, CQ, CQ40, llamado general. Charlie Eco3, Oscar Papa, barra portable, llamando general en la banda de 40 metros. En la banda de 40 metros, llamando general. Charlie Eco3, Oscar Papa, barra portable, llama general. Charlie Eco3, Oscar Papa, barra portable, llama general en la banda de 40 metros. Y quede atento en frecuencia. Hola CQ40, 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 no sé cuánto. En la plaza de la Concórdia, en Las Condes, montamos un pequeño bastón de fibra. El transporte de la gente fue un alojado colocado, importante, llamando general en la banda de 40 metros. Este es el domingo del mar de 40 metros. Elro de la Enferno, el centro de la zona de 41 metros. En la plaza de 21 metros, del mar de 40 metros, del mar de 40 metros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.